El tema de hoy es un tema que realmente nos toca a todos y es la muerte. ¿Hemos perdido algún ser querido nosotros o no? Todos hemos perdido un ser querido. Y quiero que hoy comprendamos tres cosas frente a la muerte que es lo que nos habla Pablo. Para que no ignore, dice él, lo que sucede con los difuntos. Lo primero que necesitamos tener claro frente a la muerte es lo siguiente. Dice, cuando alguien muere queremos tener una respuesta racional. Es decir, buscamos respuestas desde la razón. ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Y qué sucedió? Eso es una respuesta desde la razón. Y tristemente hay que argumentar una cosa. Frente a la muerte no hay respuestas desde la razón. No busquen respuestas desde la razón porque no existe. La razón lo único que nos puede decir es, se acabó y ya. Se finalizó esto, no queda más. Y la verdad uno frente a esa respuesta queda uno como muy triste. Y uno llora muchísimo. Porque es una respuesta que esto se acabó y ya y uno como así. Si apenas estaba empezando a vivir o si apenas empezaba esta historia o si apenas estaba en esto o estaba haciendo esto. Eso es una respuesta que la verdad es muy pobre. Queda uno muy triste. Porque es una respuesta solamente desde la razón. Primero que hay que entender frente a la muerte. No busquen respuestas desde la razón porque no hay. ¿Estamos? No busquemos respuestas desde la razón porque no hay. ¿Estamos? Segundo. ¿La muerte es una sorpresa o no? ¿Es una sorpresa o no? ¿Sí o no? ¿Alce la mano a los que dicen que sí? ¿Ok? ¿Alce la mano a los que dicen que no? ¿The Pass Away es surprise o no es surprise wrong man? ¿Es surprise o no es surprise? ¿Es sorpresa o no es sorpresa? La respuesta frente a esa pregunta es no. No hay ninguna sorpresa. ¿Cómo así que no hay ninguna sorpresa? ¿Qué es lo único que Dios nos permitió conocer del futuro? Que usted y yo estamos seguros que eso va a pasar. Es decir, lo conocemos del futuro. Eso es lo único que usted y yo sabemos que nos va a suceder. Llueva, truene, repalaguee, caiga nieve o no caiga. Haga calor, esté contento o esté triste. Nos va a pasar. Es decir, ante la muerte no hay ninguna sorpresa. Lo único que usted y yo conocemos de ese momento es que nos va a llegar. Y el Evangelio lo repite una y otra vez. ¿Cuándo va a suceder? Nadie sabe el día ni la hora, pero que va a llegar, va a llegar. ¿Estamos? Va a llegar. ¿Ante la muerte es una sorpresa? No. ¿Qué es la muerte? La muerte es una realidad que vamos a pasar. Digan eso conmigo. La muerte es una realidad. Todos lo vamos a pasar. Todos. Escúchenlo. Todos. Este sí o este no. No, este está muy bonito, este está muy feo. Este hoy o este mañana. No. Todos. Repito. Todos. Eso es una realidad. Y ante esas cosas que son reales, ¿yo me sorprendo? No. ¿Es sorpresa que a alguno le dé hambre? No. Eso es una realidad. Si no nos diera hambre, pues estaríamos en problemas. Toca ir al médico a decirle que nos ayude con comida, porque no podemos. ¿Es normal la idea? ¿Hangry o no? Normal. Es decir, eso es una realidad. Murió alguien. Es una realidad que tarde o temprano vamos a vivir. ¿Estamos? Y tercer momento. Ante la muerte, que es lo que nos aclara hoy Pablo también. Después de morir, hay otro lugar. Digan eso conmigo. Después de morir, hay otro lugar. Y ese lugar, la respuesta la encontramos no desde la razón, sino desde la fe. Aquel que cree en Dios va a ese lugar. ¿Al encuentro con quién? Con Dios. Va al encuentro con Dios. Y si uno va al encuentro con Dios, yo por eso digo, es decir, tenemos esperanza. Tenemos consuelo. ¿Dónde vamos a vivir? Con Él. ¿Dónde vamos a estar? Con Él. ¿Dónde vamos a compartir? Con Él. ¿Dónde Él nos tiene un lugar, una morada preparada? Todos nuestros seres queridos que ya se nos fueron, se fueron a compartir con quién? Con Él. Yo por eso digo, oh, no. Nosotros a veces que nos dejamos acabar tan fácil por la muerte de un ser querido. Jesús mismo lo dijo, no busquen entre los muertos al que ahora vive. Es decir, que el mejor homenaje que nosotros le podemos dar a nuestros seres queridos difuntos es continuar la vida. Continuemos la vida de Continuum Light. Hay que continuarla, porque nosotros a veces empezamos, se nos muere alguien, falleció alguien y ¿saben qué hacemos? Empezamos a morir con esa persona. Pues no, ellos ya no viven para este mundo. ¿Ahora viven para quién? ¿Ahora viven para quién? Para Dios. Dios los llamó, Dios les dio la vida, Él los llamó a su presencia. ¿Cuándo? Cuando sucedió. No me vaya a pasar como un día un señor que llega y me dice, llega y me dice, ay padre, yo no sé, pero es que se me murió. ¿Cuántos años tenía? Ciento cinco años. Y yo, ¿y qué más esperaba? Me hago entender, ya había cumplido su qué, su misión, su tiempo, su ciclo. Todos vamos a pasar y nos vamos a ir con Él. Y ese, Él, es que hay esperanza, hay otro lugar, hay otra morada. Y si hay otro lugar, hay otra morada, dejémoslos partir en el momento y la hora que Dios los llame. Independientemente de la situación, ¿duele? ¡Claro que duele! Pero si sabemos que estamos con Él, tenemos esperanza en Él, ese dolor es diferente. María lloró al ver muerto a su hijo. Nosotros también, cuando muere un ser querido también lo hacemos y hay que hacer ese duelo. Pero, ¿sabe? No se queden en duelo. No nos quedemos en duelo. El duelo se hace porque es normal, es parte del proceso de la vida. Pero no nos enterramos ni nos morimos con aquellos que ya partieron. Porque ellos fueron al encuentro ¿con quién? Con Dios. Recuerden, ellos no mueven. Ahora viven ¿para quién? Para Dios. Ahora viven para Dios. ¿Me hice comprender? No busquen entre los muertos al que ahora vive. Si ellos ya murieron, dejémoslos partir porque ellos ya no viven para este mundo. Ahora viven para Dios. Amén. Amén. Yo veré. Aquí.